Miren que uno no es que no quiera apoyar a las chicas, no es que crea que los hombres son mejores que las chicas, lo que pasa es que es muy difícil conseguir audiciones de chicas. Es la primera que llega, es la que vamos a reaccionar, es la que vamos a disfrutar y la de Roma PVK. No sé si el PVK se dice así o lo diré en inglés, yo lo voy a decir así en español y vamos a verlo. Yo siempre la he conocido como Roma. Vamos al intro y empezamos. Sé que te gusta el freestyle, sé que te gusta el Sweet Pain, abajito en la descripción hay un enlace a un remix que dice que básicamente cogí su canción, su minuto, lo volví canción, quedó muy bonito. Este es el resultado. Entonces ve a darle like, ve a darle todas estas cositas y me apoya. Vamos a ver a la señorita Roma. Me estoy poniendo súper nerviosa por la aplicación. Espero que esta sea la excepción. Como el colegio eso que algo también jamás me salió. Pero bueno acá me ves viviendo de mi hip hop. Ya no lo necesito, tampoco necesito otra cosa que no sea un micro. Hoy mi juego está acá y conozco el tablero. Voy a empezar de cero, si es necesario me veo. Lo intento por lo menos. Hoy soy yo lo que veo que puedo ser medio pelo. Lo busco ser millonaria. Entiendo que en mi rap no entran tantas hectáreas. Menos dinero, eso no lo quiero. Hoy soy yo. Apuesto por mi rap nuevo. Por mi manera de sentirme plena. Por entender que hay manera de suciar la marea y serme leal. A mi misma subirme un taxi y ser realista siempre estar pilla. Y entender que estás viva por nadie se arrodilla. No existe una persona que a mi me humilla. No conozco la calle pero tiene detalles. Y tenés que tener cuidado hermano, no flashes. Hay que conocerla, vivirla, no entretenerla. Entender que así funciona la... Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó para mí. Estaba bueno. Estaba bueno, me lo estaba. Bueno, bien, chévere. Me gustó, me gustó. Solo de chicas, solo he visto el de Maritea y el de ella. Y me gustó más el de ella. Obviamente sabemos que Maritea en batalla es una cosa, pero en la audición fue... Que audición tan mala de la de Maritea. Lo siento Maritea, me gusta, soy fan tuyo, pero... Esa audición no me gustó. Roma le metió ganas. Es que eso es lo que yo digo. Hay que meterle ganas. Hay que meterle ganas. No hay que hacerlo por protocolo. Sí que por protocolo ya sabemos todos que a Maritea la van a seleccionar. Ni siquiera van a ver la audición. Simplemente ven el nombre y una vez la pasan. Pero hay fans, hay gente que quiere ver... Vuelvo y digo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la audición que más a mí me gustó. Es la del señor Arkano. Arkano todos sabemos que puede decir cualquier cosa y le iban a pasar porque es Arkano. Pero no. Hizo la mejor fucking audición de Red Bull. La mejor. Compuesta en escena, con energía, cogiendo las palabras. Mejor dicho, que te deja como Arkano. ¿Sí? Entonces, creo que el ejemplo a seguir para todos estos freestylers... Y no lo digo por ellos, sino porque todos nos debemos a nuestros clientes. Y cada uno, dependiendo de su profesión, tiene clientes de una línea u otra. La línea de los clientes, de los freestylers, es el público. Es decir, el que los escucha, el que los aplauda, el que los grita. Entonces, tú tienes que respetar a tus clientes para que tus clientes te admiren y te respeten y sea recíproco. Entonces, ¿cómo los cumples? Haciendo un buen show. ¡Un buen show! Así que, ahí les dejo ese mensaje. Vamos a ver la siguiente. ¡Vamos a ver!